cuando creíamos que el gobierno nacional no podía caer más bajo llega a nosotros la lista de vacunados gol pero cómo comienza esta historia pues como toda buena historia con un escándalo cuando varios familiares del ex ministro juan carlos ceballos resultaron favorecidos con las primeras dosis de la vacuna de pfizer pero que dijo ceballos al respecto si esto fue o no una imprudencia política de mi parte no lo sé no soy político no entiendo de política sobre la vacunación a su madre que confirmó tiene 87 años argumento del porque no podía quedar fuera y alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre oa cualquier otra persona debo decirle que le difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado en lo que se puede entender como una respuesta a una posible renuncia o destitución se expresó diciendo que no lo hará cuenten con este ministro para dejar todo el esfuerzo por seguir salvando vidas en cada paso que dé no cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás en lo expresado por ceballos al parecer desde el gobierno no se tiene la intención de destituirlo en el ejecutivo son claros en que el ministro de salud actuó dentro de lo establecido en el plan de vacunación de ahí que le brindan apoyo y nosotros coincidimos con el ministro por supuesto que ha sido una labor histórica la que se la que han realizado ya que no habrá un solo ecuatoriano que olvide el reparto del sistema de salud y como las vacunas han sido utilizadas para pagar favores políticos no se puede olvidar que entre los beneficiarios también están periodistas los mercenarios de la comunicación encargados de aplaudir justificar y esconder toda la corrupción de este gobierno mediocre e indolente un ejemplo es el radiodifusor diego kendo quien aceptó y justificó su acceso a la vacuna el señor kendo dice que la verdad debe ir por delante pero sus declaraciones más que honestas son descaradas más que todo viendo las imágenes de muchos viejecitos como le llama el gobierno nacional que hacen hasta cinco y seis horas de cola para poderse vacunar y por supuesto por todos estos escándalos renunció el ministro ceballos el ex ministro apenas renunció salió corriendo del país sin informarle a nadie su destino fue los eeuu y hasta ahora no se aclara si existe o no el plan de vacunación lo que sí es claro es que con la salida del ministro no acabó el reparto de vacunas de adedo en las redes sociales circulaban vídeos que comprobaban que dos tiktokers habían recibido la vacuna ese rumor fue confirmado ese mismo jueves 11 de marzo y se dio a conocer que uno de los tiktokers beneficiados era familiar del anestesiólogo del hospital teodoro maldonado carbo y como el descaro es contagioso resulta que el anestesiólogo salió argumentando que el tiktoker era su ayudante cuando en realidad era su pequeño hijito se trató de dos personas que sin ser médicos pasantes o empleados de la casa de salud se colaron y en contubernio con empleados del hospital para recibir la primera dosis de la vacunación el pasado 18 de febrero y ayer la segunda dosis ahí se dio el instante en que fueron captadas las polémicas imágenes el área de talento humano no los tiene registrados no son parte del trono maldonado eso es muy importante que toda la ciudadanía lo conozca porque ellos no son funcionarios del trono maldonado pero el papá del chico si es pues médico anestesiólogo del hospital teoro maldonado los culpables o los responsables administrativamente hablando de esta situación irregular a que sí el día de ayer también serán sancionados serán desvinculados a la institución definitivamente el amor de algunos padres no conoce límites o ética pero si creen que con eso tocamos fondo pues no en este gobierno se puede ir más bajo después del vídeo tiktoker circuló otro que mostraba a miembros del club rotario de guayaquil recibir la vacuna mientras escuchaban una agradable interpretación ex saxofónica y 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 pero nunca al buen gusto tras investigar el caso se dio a conocer que al menos 560 personas mayores de 65 años fueron vacunadas el 12 de marzo es importante señalar que los miembros de dicho club no pertenecían a los grupos prioritarios establecidos por el Ministerio de Salud y además cabe señalar que entre los beneficiados por la vacuna del COVID-19 estuvieron 6 accionistas del Banco de Guayaquil institución financiera que pertenece al actual candidato a la presidencia Guillermo Lazo y no podemos olvidarnos el caso del hijo del candidato a la vicepresidencia en binomio con Guillermo Lazo que también fue vacunado con 42 añitos de edad el señor Lazo sin ser presidente consigue semejantes beneficios para sus accionistas ustedes se imaginan que pasaría en caso de que llegue a Carondelet es más Jaime Durán Barba actual asesor de Lazo para la segunda vuelta también fue vacunado en compañía de su hermano Rodrigo Marcelino Durán Barba en definitiva los ecuatorianos jamás olvidaremos la lista Gol así como no olvidaremos las últimas declaraciones del ex ministro Falcone que habla de que ni siquiera hay un arqueo de las vacunas y como estas son cosas que se tienen que decir aquí les dejamos la lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!